¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos aquí preparaditos, tengo que deciros una cosita. He hecho... he hecho una cosita que es vender, punto número 1, Antonín, y he hecho ofertas por Fati, por Kubo y por Kamavinga. Fati rechaza 37 millones, vamos a darles ya directamente 38. 38, vamos a ver si me vuelve a mandar a la mierda Ansu Fati, tenemos millones de sobra. Kubo rechaza, piden 36, pues vamos a darle 37. 37 millones, a ver si nos vuelven a rechazar, porque decían que era bajar. Y Kamavinga rechazada, el Lila ha rechazado, me cago en la mal, me cago en la mal. No sé cuánto le ofrecí, vamos a ofrecerle... creo que le ofrecí 35, vamos a ofrecerle 37 millones por Kamavinga. Y si se nos ponen tontos, vamos a por Halam y Joao Feliz. Venga, son más caros, pero bueno, vamos a por ellos, hay que darle... Que no tengo equipo suplente bueno, pues tengo 250 millones, hay que invertirlos bien. Una cosa por otra, el dinero que entra por el dinero que sale. Vamos a ver, Fati no está interesado. Kubo acepta, pero no está interesado, rechazada. Me cago en la mal salada, ¿por qué no? Tío, no creo que ficharle por un club pudiera ser beneficioso para mi carrera. Y lo mismo dice Ansu Fati, me cago en la mal, pero si hemos terminado cuartos, tío. Hemos terminado cuartos, hemos entrado en Champions. Vamos a por Kamavinga, realizar oferta de traspaso. Vamos a ofrecerles 39 millones. Por ahora él no me ha mandado a la mierda. Así que vamos, cazatalentos, creo que lo tengo aquí puesto. Emerson, del Barcelona, yo encajaría bien. Este lo vamos a sacar. Todivo. Riqui Puig, Trincao. Vale, Riqui Puig. Puede ser buena opción, Riqui Puig para el centro. Puede tener bastante buen potencial. Vamos a ver. Sigue formándose, tiene bastante buen potencial. Es más barato. Me lleva un poquito menos. Es media punta, eso sí. Me puede interesar. Vamos a ver. Vamos a ofrecerles 18 millones por Riqui. Que también es un nombre interesante. Y Trincao lo malo es que es Extremo. Así que Extremo vamos a eliminar de la cartera. Que yo no juego con Extremos. Y Todivo no encajaría. Riqui Puig sí. Este lo vamos a... A ver. Si yo le daba a meter en cartera... A estos. Pero bueno, vamos a buscarlos. Vamos a por Joe Félix. Vamos a poner jovencitos. Y de todos los millones... Todos los millones. Ahí está. Eh... Haaland. Voy a por Haaland primero un delantero. Yo creo que mejor Joe Félix. Vamos a por Joe Félix. Falso 9. Realizar oferta de traspaso. Vamos a ofrecerles... 55... No, 55 igual es mucho. 57 millones. 57, no. 53. Quería decir. 53 millones. A ver si... Quiere venirse. Y Haaland... Es que Rodrigo es Extremo y tal. No me interesa. Eh... Vamos a por Haaland también. Realizar oferta. Eh... 53 millones también. Tenemos dinero de sobra. Sancho es Extremo así que no me interesa. Delight me interesaba algún lateral derecho. Con mucho potencial. La verdad. Un... Un Firpo o algo así. No sé. Eh... Traspaso, traspaso. Rechazada. Rikiputsch rechazada. 22 millones. Pues vamos a darles 22 millones. 22. Un, dos, tres, cuatro. Eh... Si tengo dinero, tío. Haaland rechazada. 58 millones. Pues 58 millones. 59. Te voy a regalar un milloncito. Si... Si luego me va a mandar a la mierda. Yo, Félix rechazada. 65. Pues vamos a darte 65, amigo. Quiero alguna estrellita en mi... En mi equipo. Quiero alguna estrellita en mi equipo. Quiero algo con nombre. Rikiputsch no es así muy tal. Pero bueno. Eh... Me parecen pocos jugadores los que me aparecen... Ahí. Pero bueno. Eh... Vamos a buscar... Diferentes edades. Vamos a poner... De 22 a 25 años. Y... Dinero me da igual. A ver. A ver qué me sale. The Light. Me sale Sancho. Joao Félix. Kylian Mbappé. Son 95 millones y me va a mandar a la mierda. Artur. Artur Estena. El Atlético Madrid. Rathford. Lautaro. Lautaro. Gabriel Jesús. Fede Valverde. También podría ser interesante. Fede Valverde. Vamos a añadirlo aquí. En la cartera. Van de Beek. Van de Beek. También puede ser. Disfruta jugando pero preocupado por la ambición del club. Puede ser interesante. Un Haver. Uh... Este. Este vamos a hacer ofertita. Media punta. Me viene bien. Vamos a ofrecerle 60 millones. Havert. Dembélé. Como que no. Porque es extremo. Oyarzabal. Uh... Hakimi. Arsaf. Claro que sí. Lateral derecho prometedor. Pues qué más prometedor que este. Vamos a ofrecerle 59 millones. Y que me digan que quieren 60 y pico. Donnarumma. Pero portero me voy a quedar con el que tengo. Militao. Upamecano. Vamos a meter a Upamecano aquí. A ver si alguno quiere venir. Este sigue en el Leipzig. Central creativo. Vamos a realizar oferta. Por 50 millones. Como me acepten más de uno. Me voy a cagar en todo lo cagable. Y Odegar. Odegar también me puede interesar bastante. Por ahora Odegar no. Por ahora Odegar no. Vamos a calmar. Porque hemos hecho demasiadas ofertas. Me van a rechazar muchas. Pero bueno. A ver. A ver. Hakimi. Upamecano. No canal lesionado. Rikipucho. Oferta aceptada. Pero no está interesado. Es que si no viene ni Rikipuch. Como. Haran no está interesado. Haran no está interesado. Aceptada. No está interesado. Joder macho. Rechazada. Habert. Hakimi. Rechazada. Upamecano. Upamecano. Pues sí que le voy a ofrecer. Porque un central de estas características me puede venir muy bien. 55 millones. Y Hakimi no quieren tío. No sé cuánto le ofrecí. Pero vamos a ponerle 63 millones. A ver si él quiere venir. Y Habert. 68 millones que me piden. Vamos a ponerle 68 ya directamente. Oferta. Hecha. Vale. Uno de Garme puede venir bien. Denis Suárez está así un poco ya a mayor Cete. Oferta aceptada. No está interesado. Rechazada. Habert. No está interesado. Joder macho. Qué mala pata. Qué mala pata. No quiere venir ninguno tío. Que es el Real Club Celta de Vigo. Tengo que ganar algún título yo creo. Yo creo que la clave es ganar algún título para que quieran venir todos tío. Vamos a por Odegaard. Que estaba por aquí abajo. ¿Dónde está? Odegaard. Martin Odegaard. Realizar oferta de traspaso. 60 millones igual es mucho. 55 millones. Solo hace falta que quieran venir. Es que tampoco... No sé. Lodi. Pero Lodi es izquierdo ¿no? Lateral. Ofensivo. Izquierdo. Yo creo que es... Pizquierdo. Efectivamente. Qué más. Qué más. Es que los otros no me llaman tío. No me parece que tengan tan nombre. Puedo intentar un Van de Beek. Que es también media punta. Realizar oferta de traspaso. Por 53 millones. Yo por intentarlo que me rechace el jugador tío. Que me rechace el jugador. Por intentarlo no pierdo nada. Hakimi tío. Hakimi. Es que necesito laterales tío. Fede Valverde también me gustaría. Que tiene mucho potencial. Vamos a ver. Vamos a filtrar por laterales derechos. Vamos a filtrar por lateral derecho. A ver qué me ofrece. Arnold. Arnold. Pero es carísimo Arnold. Tengo dinero suficiente. Pero... Pues voy a tratar de ir a por... A por Arnold. Me parece a mí que sí. Calabria. Es que... No hay ninguno así que me llame la atención. Espera. Vamos a poner también jovencitos. No vaya a ser que haya algún jovencito. Vamos a tratar de ir a por Arnold. Me va a mandar a la mierda. Vamos a ofrecerles 80 millones. Nos van a pedir 89 o algo así. Y... Y... Ya está tío. Vale. Vamos a darle a continuar. A ver qué... Cuánto me rechazan. Y vamos a jugar el partidito. Se ha enviado oferta. Se ha enviado oferta. Se ha enviado oferta. No está interesado. Rechazada. Piden 67 millones. Y 92. Es que 92 millones por este lateral me parece una salvajada. Pero quiero un nombre. De renombre. Vamos a darles 93 millones. Es una salvajada. No lo haría en la vida real ni de broma. Y Van de Beek... 68. 68. Es que estamos ya... Presentar... Y necesitaba un lateral izquierdo. También. Porque el lateral izquierdo que tengo... Vale. Tengo muchos prometedores. Pero... No sé. Precio. Vamos a poner todos. Arnold puede jugar. Si fichas a los dos. Arnold en la izquierda. Artur. Kylian Mbappé. Es que... Rashford. Puedo... Puedo poner a... Puedo tratar de fichar a Rashford. Fred Kidejong. Lautaro. Tururum. Delight. Vamos a... Es que... No me llama. Teo Hernández. Teo Hernández me llama. Teo Hernández te vienes para aquí. Y vamos a ofrecerte 50 millones. Milán. Y vamos a ver el entrenamiento. Chicos. Que me estoy evitando de los entrenamientos. Vale. Aún queda un día. Aún queda un día. Perfecto. Perfecto. Vamos para allá. Al final. Llevo 12 minutos de vídeo. Sin hacer nada. Aceptada. No está interesado. Aceptada. No está interesado. Y Hernández rechazada. 63 millones. Vamos a darte 64. Para que no te quejes. Tengo millones y no puedo gastarlos. Me cago en la mar. Vamos a ver si el estadio termina o no termina. ¿Cuántas semanas le quedan al estadio? Le quedan 8 semanas todavía. Y a lo de los ojeadores. Le quedan 3 semanitas. Si no calculo mal. 3 semanitas. Vale. Vamos a darle a continuar. Y a ver. Vamos a ver. Martín lesionado. No está interesado, tío. ¿Por qué no estás interesado? ¿Por qué no estás interesado, tío? Es que... Es que si no quiere venir ni Ricky Puch. No quiere venir ni Ricky Puch. Es una jodienda esto, eh. Es una fucking jodienda. Vamos a darle entrenamiento. Iniciamos entrenamiento. He puesto defendiendo ya. He puesto defendiendo que se mejore ahí en vez de portería. ¿Vale? O táctico. Vamos a poner el defendiendo. Debería poner el táctico en este caso. Fijaros. Vigas ya está en 67. Campillo en 69. Y Holand en 66. A ver, a ver qué pasa, chicos. A ver qué pasa. Vamos a darle las moneditas. Vamos a jugar el partidito que creo que ya toca partidito. Y luego veo el vídeo y sigo mejorando yo a esta gente. Es decir, ya. Que nos viene muy bien. Que mejoren, eh. Nos viene muy bien que mejoren. Porque, ojito. Sergio Martínez ya se va a poner con 67. Es que a tiro de piedra. He puesto amistosos. Dos amistosos con unos de segunda. Para tratar de ganarles. Vamos a ver. Vista previa del partido. Vamos a táctica. Y vamos a dejarlo tal que así. Hasta que no empiece la liga no voy a poner ni con impulsos ni nada para arriba a los jugadores. ¿Vale? Si vamos metiendo muchos goles. Pues empiezo a hacer cambios y a dar minutitos. Y, joder, Martín está lesionado. Pues vamos a meter... Eh... ¿A quién puedo meter? Pues a este. No, vamos a meter a Armer. Vamos a meter a Armer. Me pedirá... Supongo que me pedirá poner números a varios jugadores. Es verdad. Armer te vas para aquí. Y... Eh... Hacer... Hacer... Te vamos a poner... El 9. Vamos a darle... A D. Martínez... El... A Vigas el 5. Este... El 7. No, es que... A este el 7. A Campillo le vamos a poner el 12. A Morey... El 18. Ya está. Venga. El 11. Vamos a ver si fichamos alguna estrellita o algún delantero. Si alguien ve el vídeo y me deja algún comentario de un delantero que pueda fichar o tratar de fichar. Porque ya veis que millones tengo de sobra, tío. Millones tengo de sobra para dar y tomar. Contra el Zaragoza. En principio no debería ser ningún inconveniente. Y ya veis, necesito lo que más, mejorar el lateral izquierdo. A ver si mejoran rápido mis jugadores porque me vendría espectacular. Me vendría espectacular, la verdad. Vamos a pasar este anuncio de una maldita vez de mejorar en Instagram. Nada, nada, nada. Vamos allá. Jugar el partidito. Jugamos el partidito. A ver si va medianamente rápido. Y lo ganamos. Y conseguimos ahí para puntos de entrenador que nos vendría bastante bien. Nos vendría bastante bien. A ver si hacemos peligro. Logramos hacer peligro. Ya veis que el equipo suplente no tengo gente de hacer cambios. He apostado por la cantera principalmente. Así que nada. Vamos a ver si los mejoramos lo suficiente para seguir haciendo un buen papel en liga. Y esta temporada, pues, a ver si mejoran. Uf, gol. Gol de mayoral. Perfecto. Esto es lo que quiero. Quiero que ganemos rápido, fácil y sencillo. Y podamos meter a gente nueva. Vale, así que no voy a negar que voy a seguir viendo vídeos y todo esto para... O utilizar los impulsos para mejorar la moral de los jugadores y la química de los jugadores. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Quiero hacerlo? No. Pero es necesario. Es necesario. Y este año me he cargado a Okai. Lo he vendido. Así que defensivamente vamos a estar un poquito peor. He metido a Vieira en su posición ahí atrás. Puede jugar ahí. Pues, ya está. Vamos a ver. Mina. Suárez. Y es que ahora los millones no me interesan. Ya estamos muy por encima. Tengo millones... Mega de sobra. Así que... Lo que quiero es fichar alguna estrellita. Uf. Uf, que nos la lían, eh. Uf, que nos la lían. Uf, que nos la lía el Zaragoza. Es que tenemos los jugadores muy mal de moral, eh. Me interesan los puntos de entrenador. Es cierto. Pero tenemos la defensa muy mal de moral. Borja se quiere marchar del club. Quiere jugar en un club más grande. No lo he impuesto ni de cerca. Le pongo en la lista de transferibles. Me deja 50 millones. Pero ¿para qué quiero 50 millones ahora mismo? ¿Para qué? Si no puedo gastarlo en lo que yo quiero. Así que... Nada. Jugadores jóvenes. Es lo que busco. Que me puedan dar ahí... Progresión. Minuto 69. Vamos a hacer algún cambio. A ver si meten gol. A ver... Cago en la mar. Mete gol. Metes gol. Windal centra. Y golito de Suárez. Denis Suárez. Este es un jugadorazo. Vamos a meter... Vamos a meter a Campillo por Fran Beltrán. Que puede jugar ahí. Y vamos a meter a Vieira ahí arriba. Vamos a meter a Armer. Que puede jugar en todos lados. Vamos a meter a... A De Martínez o a Morey. Vamos a meter a De Martínez. Que tienen... Tienen los dos muy buen potencial. Así que ya está. Triple cambio en el minuto 70. Así que perfecto. A ver si logramos un buen resultado. Estos chicos suben su valoración. Suben de media. Van consiguiendo minutitos. Están contentos en el club. Y... Y poco más. Y poco más. Minuto 87. Están con... Una media cerca de 7. Algunos ya lo han logrado. Así que guay. Mayoral. Martínez. Y final del partido. Pues final del partido chicos. Nos hemos llevado esta victoria. Y... Poco más. Poco más chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Empezamos bien la pretemporada. Eh... Poco... Poco más que... Poco más que deciros chicos. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.